¡Va! ¡Cintio! ¡Cintio! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Ojo, Alex, que cambia! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Que no dé vuelta! ¡Sigue, sigue! ¡Eso es! ¡Eso es lo que quiero! ¡Buena, Adri! ¡Buena! ¡Que no dé vuelta! ¡Que no dé vuelta! ¡Ale! ¡Atento! ¡Cambio! 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 ¡Venga! ¡Vale, calle! ¡Bien! ¡Venga! ¡Uno a uno! ¡Venga! ¡Pablo! ¡Pablo Medio Campo! ¡Venga! ¡Vasa atrás, Jaime! ¡Vasa atrás, Jaime! ¡Choque! ¡Ya está! ¡Choque! ¡Hasta la zona de Pablo! ¡Va! 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 ¡K 했습니다! ¡Lo vas a andar con su semana! ¡Combra las jugadas tú! ¡Qué no la tienes! ¡Va Dani! ¡Va Dani! Ya, pero no sé dónde está. ¡Va Pablo, sitio! ¡Va! Buena calle, buenísima. Va, Víctor, Rubén Sigue, sigue, sigue Aguanta Eso es, Álex, buenísima Perfecta, Álex Venga, Diego, encima Vale, bien breve, venga Vamos, uno, uno, chavales, venga Bien, Rubén, muy bien Bien, va Vamos, vamos Vamos, muy bien, listo Eh, Rubén, Rubén Víctor, adelante Buenas, Gonzalo, buenas Cholo Va, Jhonny, sigue, sigue, sigue ¡Ah! Buenas, Jorge, buena, Jorge Ya, Jorge, ya, Jorge ¡Va, Blano! Diego, tú no vengas hasta aquí, si está Pablo, ¿vale? No, no, Ripe Venga, venga, va, Jhonny Pablo, venga, vamos, vamos Sigue, Jhonny Sigue, Jhonny Sigue, Jhonny Sigue, Jhonny, un poco más ¿Eh? Buenas Arriba Tanto arriba no, eh Tanto arriba no, el balón, eh ¡Va, va, va! ¡Va! ¡Va, va! Pablo, ¿qué pasa? ¿Estás bien, Pablo? Venga, va Me da tiempo, Jorge Me da tiempo a controlar, vale Y para el sitio, va, guapo Abre, abre ¡Vale! Venga, está bien, está bien, venga Venga, Pablo, pide ahí ¡Va, ahí, todos! ¡Va, atratamos! ¡Uno, uno, uno! ¡Va, Dani! ¡Vamos, le estamos atrás! ¡Vamos, no, paro, revan, tu zona! ¡Trola! ¡Eso! ¡Eso! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Suscríbete! Por el juego, Arby Perfecto, atreve Muy buena, Wager Muy bien David, perdemos balón No salimos como un torín, ¿vale? Hay que tener cuidado con lo que dejamos atrás Va, sitio, David Sitio, venga, va Vamos, vamos, vamos Te doy ritmo Te doy ritmo, Mario Venga, Rubén, sitio, va Víctor, va Por ahí, por ahí, Diego Tampoco Tampi de la jaixa, vamos Quererla Afuera A ver, tú arriba, ¿eh? Delante el balón, treve Ya, ya, vamos Delante de Apenas Venga, nos movemos, va Venga, nos movemos, va Venga, venga, va Venga, va, va Venga, mirando balón Sigue, sigue, no de vuelta Sigue, sigue Buena, Adri Buena, Adri Vale, Johnny, venga, va Venga, chavales, seguimos igual Estamos jugando bien, venga Nos mató solo, David Más arriba, más arriba, más arriba Ya, Jaime Jaime, acuérdate, ¿eh? ¡Aca! ¡Eso es, atrevido! ¡Eso es, Mario, atrevido! Métete, métete ¡Bien, David! ¡Arriba! ¡Pablo! ¡Adri! ¡Adri! ¡Te están sacando muy fácil a la banda! ¡Aguantiendo! ¿Podéis estar juntos o no? ¡Es que si no, eh! ¡Oíste! ¡Cuando la defensa va muy forzado! ¡Lleva, eh! ¡Vale! ¡Está empujando, árbitro! ¡Vamos, fuera! ¡Vamos, fuera! ¡No vete ya! ¡Venga, Conta! ¡Eso es! ¡Ahí vale, Gonzalo! ¡Ahí vale, Gonzalo! ¡Ahí vale, Gonzalo! ¡Vale! 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 ¡Ales atrás! ¡Venga, venga, venga! ¡Ales! ¡Qué rey! ¡No! ¡Aquí te esparo! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos, Mario! ¡Qué bien! ¡Ya está! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Pare! ¡Bien, Treve! ¡Llévala! ¡Llévala! ¡Condense! ¡Condense! ¡Rompe! ¡Rompe, Johnny! ¡Ya está! ¡Arriba! ¡No juega! ¡Y juega! ¡Y juega! ¡Y más! ¡No la pierdas! ¡No la pierdas! ¡No la pierdas! ¡Bario! Acuérdate Mario Acuérdate Buena Gonzalo Buena Un buen movimiento Gonzalo No te acerques allá ¿Viste? Dale, pide de cara Vale Vete Gonzalo Vete Gonzalo Rompase adentro Raúl Quieto Jorge Quieto Lanza Ya está quieto Más cerca Alex, más cerca Busca Dani Eso es, inténtalo Dani Vamos Siri ¿Por qué?